Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasémoslo bien. Hace poco, los famosos actores Tuva Buyukustun y Enginakurek fueron a una estación de esquí de lujo en Uluda para pasar unas vacaciones tranquilas lejos de su ajetreado ritmo de trabajo. Pero, por desgracia, este tranquilo plan de vacaciones se vio interrumpido por un desastre inesperado. He aquí los detalles del incidente y lo que ocurrió entre bastidores. El incidente estalló por la mañana, cuando una gran avalancha se abatió sobre la estación de esquí. Muchos veraneantes estaban esquiando o descansando en sus hoteles cuando la repentina avalancha sembró el pánico y el caos. La avalancha alcanzó las principales pistas de la estación de esquí cerca de algunos hoteles, dejando a muchas personas atrapadas bajo los ventisqueros. ¿Dónde estaban Tuva Buyukustun y Enginakurek en el momento del incidente? En el momento del siniestro, el paradero de Tuva Buyukustun y Enginakurek era motivo de gran curiosidad. Se supo que la famosa pareja, conocida por alojarse en un hotel cercano al centro de esquí, descansaba en su hotel por la mañana. La pareja, que se encontraba en el hotel cuando cayó la avalancha, fue evacuada por los guardias de seguridad y el personal del hotel inmediatamente después del incidente. Inmediatamente después del desastre de la avalancha, se enviaron equipos de emergencia a la región. Los equipos de rescate que intentaban evacuar a los heridos con trineos y helicópteros se enfrentaron a grandes dificultades debido a la intensa nevada y a las difíciles condiciones meteorológicas. Según los primeros informes, al menos 20 personas resultaron heridas y varias se dieron por desaparecidas. Algunos nombres famosos que veraneaban en la estación de esquí también compartieron sus experiencias en sus cuentas de las redes sociales y pidieron apoyo para las labores de rescate. Tuva Buyukustun y Enginakurek también informaron a sus seguidores en sus redes sociales y declararon que se encontraban a salvo y en buen estado de salud. Inmediatamente después del incidente, Tuva Buyukustun y Enginakurek hicieron una breve declaración en sus redes sociales. Tuva dijo lo siguiente en el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. Queridos seguidores, el desastre de la avalancha en el centro de esquí de Uluda hoy nos ha afectado profundamente a todos. Fuimos evacuados sanos y salvos y gozamos de buena salud. Sin embargo, mantengamos nuestras oraciones por las personas que resultaron heridas y perdieron la vida en este desastre. Gracias a los equipos de rescate y a los paramédicos. Que se recuperen pronto todos. Enginakurek, por su parte, llamó la atención sobre la importancia de las labores de rescate en su declaración en su cuenta de Twitter. El desastre de la avalancha en Uluda hoy nos ha conmocionado a todos. Estamos a salvo y bien. Pero seguimos preocupados por los que siguen bajo la nieve y los heridos. Estamos agradecidos a los equipos de rescate y al personal sanitario. Nuestras oraciones están con los heridos y sus familias. Que se recuperen pronto todos. Tras la avalancha, los equipos de la AFAD, la Autoridad de Gestión de Catástrofes y Emergencias, la Gendarmería y los paramédicos se movilizaron para rescatar a las personas que se encontraban bajo la nieve. Las operaciones de rescate requirieron gran cuidado y atención debido a la gran cantidad de nieve y a las difíciles condiciones meteorológicas. Utilizando cámaras térmicas y equipos especiales, los equipos trataron de identificar a las personas atrapadas bajo la nieve. Según la información recibida de los funcionarios de la AFAD, las operaciones de rescate continuarán ininterrumpidamente hasta que todos los heridos sean transportados a zonas seguras. Los hospitales e instituciones sanitarias de la región también se han preparado para la emergencia. Algunos esquiadores y huéspedes de hoteles, testigos de la catástrofe de la luz, relataron a los medios de comunicación sus aterradoras experiencias. Uno de los veraneantes expresó el momento de la avalancha con las siguientes palabras. Estábamos preparándonos para esquiar por la mañana, cuando de repente oímos un gran ruido y la nieve lo cubrió todo. No nos dimos cuenta de lo que había pasado, solo intentamos escapar. Algunas personas quedaron atrapadas bajo los ventisqueros. Inmediatamente pedimos ayuda. Fue muy aterrador. Otro veraneante describió así los momentos de pánico en el hotel. Cuando miré por la ventana del hotel, vi una gran masa de nieve que se acercaba rápidamente. Inmediatamente alertaron al personal del hotel y nos evacuaron sanos y salvos. Cuando salimos, todo era un caos, la gente estaba en pánico. Pero gracias a la rápida respuesta, muchas personas fueron rescatadas. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por verlo. No olvidemos suscribirnos y like. Te quiero. Buen día.